Mi respeto a los chefs del mundo Pero vengo a cocinar Las orquestas principales Muestran su arte culinario Para ellos extraordinario Óiganme bien comensales El gran coco cocinó Un arroz con habichuelas Y unas viandas con cautela Juan José les agregó La sonora comentó Que del menú que se hablaba Si eso es lo que hay fallaba Porque el bacalao faltó Si eso es lo que hay Ay bendito Como cocinero soy Mi comida borinqueña Me queda siempre al sazón Si el menú es la discusión Oigan bien lo que me inquieta Le faltó algo a los dos Le faltó algo a los dos Si les faltó sabor Tu sopita en botella se acabó Te traigo la olla completa Y como está el cocinero Traigo también mi receta Lo que va Lo que va El problema no es el menú El secreto es la receta Y como está el cocinero Traigo también mi receta Yo llené en la forma en que cocines Y como se condimenta Y como está el cocinero Traigo también mi receta Recuerden que tengo mi trayectoria Soy parte de la historia Y también tengo mi escueta Tengo un cocinero Traigo también mi receta El chef de la salsa llegó Rafa Warner Que vengan las orquestas Que está servida la mesa El sofrito es natural Tu compras cubito de peseta El café de la noche Que se te acabó el bacalao Y a ti te faltó la chuleta Traigo también mi receta Y cocino a fuego moderado Traigo también mi receta Porque si no el guiso se me quema Traigo también mi receta Si, si Con el conjunto puerto rico Traigo también mi receta Traigo también mi receta La receta de hoy Macarrones enchufados Cocinen una libra de pasta Hasta al dente Escurra y retire Adobe, macita de cerdo Prepare un sofrito natural Y sofríe en un caldero Añadiendo la carne Por 20 minutos a fuego moderado Eche un poco de caldo de pollo Talsa marinara Y hierbas aromáticas Integre la pasta Y éstele los quesos De su pedirección Sazone a gusto Buen provecho